Me siento papá, las arremadas de la bandera de tu padre ¡Satacaluto! Ahora la gente producciona tu baril ¡Y allá! ¡Satacaluto! ¡Ya las francas! ¡Ya las tumbé! ¡Échalo fuera! ¡Ya lo eché! ¡Ya más cabriste! ¡Eso no sé! ¡Ay si lo sabéis es lloré! ¡Ea! 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 Muchachos allá va el toro No se lo dejen llevar Porque ese toro muy bravo No les vaya a revolcar ¡Ay! Les mandan un capote Para que lo puedan torear Bonito, bonito, bonito ¡Ya veis! ¡Y toda la gente se le va! ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós! La bandera es colorada Y el becerrito el barón La bandera es colorada Y el becerrito el barón Me puse a considerar Que su padre será un toro Me puse a considerar Que su padre será un toro ¡Adiós, compañeros! ¡Ya la bandera saló! ¡Ya lo nace! ¡Ya la lo! ¡Ya lo calé! ¡Túmbalo! ¡Ya lo tumbé! ¡Ya un talón! ¡Ya lo monté! ¡Ya capote al hombre! ¡Ya capote al hombre! ¡Lo monté! ¡Ya las franjas! ¡Ya las franqués! ¡Ya las franqués! ¡Que ya lo eché! ¡Ea! ¡Ya las franqués! ¡Ya las franqués! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma torito! ¡Toma! ¡Torito de la barranca! ¡Si quieres comer, salítame! ¡Torito, brinca las franqués! ¡A patología viene! ¡A patología lleva! ¡Mi pensamiento al vierde! ¡Mi pecho con puestos allá! ¡Llevo en un cacadito! ¡Fueras de la muralla! ¡Torito! ¡Vamos así con los sonidos! ¡Toterados para la gente! ¡Vamos así con los sonidos! Para todos ustedes Se llama Juan Juan Colorao Juan Colorao Vámonos Se llama con la música para ustedes Hola especiales La trompetera Excelente En el lado En el pacheque Muy bien Callado Adiós muchachos Saludos 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 Adiós muchachos ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre!